Hola, hola, corazones. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Como ya sabéis, yo soy Esther Pérez de Rexedolz. Pues mirad, corazones, aquí estamos un día más para explicaros que habéis sido muchos y muchas las que me habéis preguntado por los que, como hacía lo de estos ojitos así tan vivos y tan bonitos, que se hacen con, son los ojitos de botón. Y como ya explicaba en el otro vídeo, esto lo sacó hace unos meses Loli Milan, del canal de Manuel y Lolis. Entonces resulta ser, ¿vale? Que habéis sido muchas las que habéis dicho, ay, pues cómo lo hace y tal. Y bueno, deciros que ella también lo explica muy bien en su canal de YouTube, ¿vale? Que si os queréis, os invito a pasaros por allí, ¿vale? Y tiene dos vídeos. Uno de ellos es con el botón normal, que es con, ya viene blanco, son de esos botones que no tienen agujeros. Normalmente esos botones son de camisas o blusas. Y como también se encontró que había muchas personas de otros países que no encontraban ese tipo de botoncito, entonces lo que hizo Loli es investigar, investigar, hasta que consiguió que hacerlos con un botón normal, ¿vale? Con de estos botones que podemos encontrar de dos o cuatro agujeritos, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo os voy a explicar cómo yo los he hecho, ¿vale? Y bueno, para más que nada, pues eso, para que a lo mejor necesite hacer sus ojitos de botón, pues que también lo sepáis, ¿vale? Más que nada es que me lo habéis preguntado. Y como siempre, este canal va destinado a ayudar a muchas personas, pues a realizar sus propias artesanías. Pues bueno, os voy a contar un poquito cómo los hago, ¿vale? Y mis impresiones también a la hora de hacerlos. Porque mi consejo siempre es que, a pesar de que veamos a grandes artesanas a hacerlos y demás, ¿vale? Que ellas parece que, ¡uh! Que lo hagan súper, súper fácil. Pero bueno, yo desde aquí os animo también a que lo probemos por nosotros mismos. Porque es entonces cuando nos damos cuenta de las cosas. Entonces, pues bueno, os animo mucho a hacer este tipo de ojitos de botón. Porque la verdad es que quedan súper graciosos, ¿vale? Y bueno, es otro toque diferente que le podemos dar a todas nuestras muñequitas, ¿vale? Pues nada, si os gusta este tipo de tips, acompañadme, ¿vale? Que os lo explico todo, todo según mi experiencia personal, ¿vale? ¡Hasta ahora! Pues mirad, lo primero que vamos a hacer es imprimirnos, ¿vale? En tamaño folio normal, pues este tipo de ojitos, ¿vale? Bien se pueden encontrar en Pinterest, simplemente ponéis ojos y nada, y salen un montón de modelos, ¿vale? Entonces también deciros que Loli Milán de Manuel y Lolis también los facilitó en el vídeo que hizo de sus ojitos. Entonces puso allí el enlace. Si queréis, yo también os lo voy a poner en la cajita de información, ¿vale? Para que ya desde ahí, pues los podáis imprimir. De todas maneras, si tenéis cualquier duda o lo que sea, dejádmelo en comentarios, aquí en el canal de YouTube o por mis redes sociales, que yo os lo facilito en un momentito, ¿vale? Porque ya a más de alguna compañera se lo he facilitado y no hay ningún problema, ¿vale? Y también deciros que yo lo he imprimido en tamaño normal, ¿vale? De DIN A4, ¿no? Pero si queréis hacer estos mismos ojitos a tamaño un poquito más pequeño, pues bueno, también ponéis un tamaño más chiquitito y también pues os saldría la misma estampación de ojitos en un tamaño más chiquitín, ¿vale? Eso ya, como yo digo, que cada una, cada maestrillo tiene su truquillo, ¿no? Pues entonces, eso ya al gusto vuestro, ¿vale? Pues bueno, deciros esto y una vez que ya lo tenemos imprimido, pues nada, simplemente nos tenemos que entretener, mirad, a recortarlas todas. Mirad, también un consejo que os doy es que en vuestra impresora tengáis los cartuchos de las cintas que sean bastante nuevos porque si no veréis que desgasta bastante y los ojitos no quedan bien del todo. Entonces, si los cartuchos son nuevos de tinta, pues os imprimirá los colores mucho más certeros. Entonces, pues bueno, simplemente yo me he cogido estas cajitas, ¿vale? Y esto que es una tapadera de un botecito y me he ido recortando con mucha paciencia todos los ojitos, como podéis comprobar. A ver, ahora os lo subo. Entonces, también he visto por las redes que ha habido chicas que en vez de recortarlas, que dan bastante trabajo, lo que han hecho es, han sido súper ingeniosas. Que desde aquí les mando un saludo bien grande. Porque la verdad es que, como os digo, si compartimos las cosas, pues aprendemos un montón. Y cuando yo lo vi, digo, anda, digo, qué ingeniosa, ¿sabes? Pues bueno, os lo cuento, que simplemente han comprado una troqueladora de hacer agujeritos así, pues de 15 milímetros, ¿vale? Que es el tamaño justo de esta, ¿vale? De este ojito. Hay de 11, de 15, bueno. Bueno, la cuestión es que se han comprado un troquel y, claro, cogen el folio con la troqueladora y cam, pam, 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 en un momento, pues tiene todos los ojitos hechos. La verdad es que me ha sorprendido mucho. Y, bueno, es un tip que también, pues eso, lo añado, ¿no? De lo que voy viendo por las redes y demás. Y, bueno, pues dicho esto, lo vamos a dejar así por parejas, cada ojito con su parejita, en algo así, en una cajita o algún sitio, para que luego nos sea más fácil de cogerlo. Eso por una parte. Y ahora vamos a seguir con los siguientes materiales. Bien, lo siguiente es encontrar un botoncito. En mi caso tenía estos así, transparentes, que son de, pues, de 15 milímetros, ¿vale? Un poquito más así, más grandecitos. Yo creo que este tamaño, pues queda una muñequita bastante chuli. Estos, os enseño también a Lucrecia, los ojitos de Lucrecia. Estos, es ese tamaño. Entonces, mirad, os lo pongo así, ¿vale? Para más o menos el tamaño de cabecita, de unos, entre 10 o 11 centímetros de diámetro, este tamaño así, le viene muy bien. Y deciros que, bueno, yo tenía por casa estos así, transparentes, que son los que utilizo muchas veces para poner en las piernecitas de mis muñecas o en los brazos. Como son transparentes, pues la verdad es que quedan más disimuladitos y la verdad es que me gustan mucho. Entonces, como yo ya los tenía por aquí por casa, digo, anda, pues voy a hacer los ojitos de botón con esto, ¿vale? Pero si, por ejemplo, en vez de encontrar estos botoncitos así, ya los encontráis en color blanco, pues así no los tenéis que pintar. Simplemente tendríamos que poner nuestro ojito de papel encima y ya está, ¿vale? Pero bueno, en este caso, como son transparentes, lo vamos a tener que pintar. Entonces, deciros también que para ello, vamos, mirad, yo me he buscado este estilo así, que es como una tapa. Esta tapita así es de las velas, ¿vale? He reciclado una tapita y ya con esto y un pincelito, ¿vale? Este pincelito así, que es así como cuadradito, pues ya vamos a tener, ¿vale? Pues para hacer nuestra manualidad, ¿no? En este caso, los ojitos. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es una pintura acrílica, que en mi caso tengo de esta marca, de la Asterdam, que es una marca muy buena y que la pintura es como más espesita, entonces me gusta mucho. Y luego esta, como bien recomendó Loli, que es, a ver, os lo enseño, es como una cola de estas de especial, ¿veis? Es una cola de carpintero, que se le suele llamar de esta marca. Entonces, pues la compré expresamente para hacer los ojitos, ¿vale? Y es de, bueno, de esta marca, la Patex, pone, y es una cola especial para, bueno, para el de carpintería, para madera. Esta sí es una cola así bastante espesita, que al combinarla junto, mezclarla con la pintura acrílica, va a hacer que le quede ese efecto así en relieve y demás, que queda tan bonito en los ojitos de botón, ¿vale? Pues nada, vamos a poner en este cacharrito, ¿vale? Que nos hemos puesto, bueno, es un portabelas. Pues vamos a poner la misma cantidad de la pintura acrílica que de la cola, ¿vale? Bien, pues el truco es en las mismas cantidades de pintura acrílica y de, pues este pegamento de carpintería blanco. Entonces, el truco está en remenarlo, pero no mucho, porque si no, contra más lo mezclemos, más burbujitas haremos. Si nos sale alguna, yo estoy utilizando un palito de estos de brocheta, pues si nos sale alguna, vamos a intentar de así chafarla para que no, ¿vale? Una vez ya lo tenemos así, lo reposamos un poquito, pero sobre todo para que no queden burbujitas, porque contra más lo mezclemos, ¿veis? Quedarían burbujas, que luego se van a notar. Espero que lo estéis viendo bien, ¿ves? Que no quedan burbujitas. Si vemos alguna, pues hacemos así y la vamos quitando, ¿vale? Entonces, una vez ya hecha la mezcla, ya esta ya estaría preparada, pues para poderla coger, para hacer nuestra base de nuestros, pues nada, los botoncitos estos de, ¿vale? Los ojitos de botón. Entonces, la vamos a dejar un momentito al lado y ahora vamos a coger nuestro hilo fuerte. Tiene que ser un hilo fuerte de estos de torzal o el típico que utilizan en otros países que le llaman de tejanos, de jeans, ¿vale? Tiene que ser muy fuerte. Yo he cogido dos metros. Entonces, vamos a poner en nuestra aguja los dos cabos así unidos, ¿vale? Juntos, ¿vale? Vamos a enhebrar las dos así. Los dos cabos. A ver si puedo, sí. Vale, y una vez que lo tenemos aquí, vamos a ir a igualarlo. Bien, pues una vez ya tenemos, ¿veis? Toda la hebra del hilo así, igualamos más o menos aquí y ahora es el momento de pasarlo por nuestros agujeritos del botón. Vale, vamos a pasar así normal. Si tenéis algún botón que tiene como relieve, pues el relieve siempre quedaría en la parte de abajo, ¿vale? Y la parte lisa es la que vamos a utilizar para poner nuestro ojito. Aquí de igual manera vamos a hacer así, ¿veis? Igualamos hasta llegar que queden las mismas hebras en un lado que en otro, ¿veis? Y a la misma distancia. Espero que se me esté viendo bien. Una vez ya estoy aquí, pues ahora es el momento de cortar aquí. Cortamos un poquito. ¿Vale? Todo así en recto y ya está. Mirad que lo he hecho en la papelera. ¿Lo veis? Así. Entonces así nos tendría que quedar nuestro botoncito. Las hebras todas unidas, a mí me gustan parejarlas bien. Entonces vamos a coger lo que es un cartoncillo normal que tengamos que nos vaya a facilitar pues para secarlo luego. Entonces lo que vamos a hacer es posicionar todos los agujeritos, vamos a dejar espacio entre ellos y lo que son todos los hilos van a quedar por este espacio, ¿vale? A la misma altura. Y lo que vamos a hacer es para que no se nos esté moviendo lo que es el tema de nuestro botón, vamos a pegarle con una puntita de silicona, ¿vale? Así, una puntita. Muy poquita cosa, ¿eh? Así estiraremos por atrás todos los hilos bien y así ya nos quedarían nuestros botoncitos todos bien pegaditos, ¿vale? Dejármelo hacer a todos los que tengo que hacer y ahora volvemos. Con solo una puntita de silicona caliente ya el botón ya queda sujeto. Yo, como podéis comprobar, los agujeritos los he puesto como en dirección hacia los lados, ¿vale? Bien, también el consejo que os doy, que me he dado cuenta, pues que es mejor de irlos haciendo de dos en dos, ¿vale? Yo lo que hago es ponerme, veis, ya tengo todos estos así preparados, tengo un montón para hacer, porque ya que aprovechas la pintura y todo, pues ya me pongo y hago un montón. Pero bueno, de momento os voy a explicar estos de aquí, ¿vale? Y me los pongo de dos en dos porque así luego a la hora de hacer los puntitos de luz de lo que es nuestro ojito nos va a ir mucho más cómodo y más fácil. Bueno, como la silicona caliente con el cartón se seca muy deprisa, ahora lo que vamos a hacer es ir, ¿vale? A pintar con nuestra pintura. Como veis, ya no ha quedado así con, bueno, como con burbujas. Ahora es simplemente coger muy poquita, ¿vale? Y vamos a ir, pues nada, pintando con paciencia. Ya veréis que los agujeritos luego se quedan tapaditos, no hay ningún problema. Como es una pintura muy espesa y al ponerle la cola de carpintero queda como muy espesita, yo primero le doy así como una capa y luego vuelvo y le doy otra, ¿vale? Pero lo va a absorber y luego con, nada, con la forma del ojito en papel se va a quedar súper bien, ya lo venís. Por eso me hago para hacer bastantes porque así en un momentito, pues los tengo todos hechos. De momento, en mi caso, no le hago los laterales, solo le hago lo que es el frontal, ¿vale? La parte de delante. Como lo de atrás, lo de los lados, queda bastante disimuladito porque como queda como un poco hundido en la carita con la tela, pues ya se queda súper bien. No hay necesidad de pintar los laterales. Solo con pintar la base de arriba ya lo tendríamos, ¿vale? Pues así lo voy a hacer a todos, ¿vale? Que sí que es importante que apretemos bien los hilos hacia atrás. Eso sí que es importante para que coja y quede lo más pulidito posible. Pues bien, esto es como lo de pintar las uñas, igual. Primero hay que hacer una capa finita y luego ya volvemos otra vez que se habrá secado, ¿lo veis? Se habrá ido secando. De todas maneras, esto me gusta hacerlo de un día para otro. Ahora voy a hacer otra capita que esta ya es la definitiva, ¿vale? Una vez se seca, se integra lo que es... La pintura se queda bastante integrada, ¿lo veis? Así. Así, que quede bastante bien. Y luego ya veréis que en cuanto se seque se queda totalmente integradita. ¿Lo veis? Así quedaría ya nuestro primer ojito y ahora vamos a poner segundo. De igual manera, vamos a poner nuestra mezcla por la parte de arriba. Mirad, el perrete ya está ladrando. Es que la verdad es que está haciendo bastante calor. Nos ha venido como una ola de calor aquí en España. Por eso si escucháis un momentito el ventilador es que lo tengo aquí al lado porque es que si no me aso de calor. Y bueno, pues nada. Y nada, daremos tantas capas como veamos conveniente hasta que nos queden nuestros botoncitos bien blancos. Si ya compramos botones que son de color anacarados o así ya blanco, pues este paso nos lo ahorraríamos. Pero bueno, como en mi caso yo los tenía estos por casa digo, bueno, digo, pues vamos a aprovechar estos vamos a reciclar y bueno, ya los siguientes pues si los encuentro en blanco pues ya los compraremos en blanquito. pero la verdad es que me encanta. Y bueno, ya os he dicho que el truco para que no se hagan burbujas es que a la hora de mezclar tanto la pintura acrílica como la cola de carpintero no lo movamos mucho porque contra más lo movemos nuestra mezcla contra más se mueva se queda todo de... todo así. A ver, vamos a pintar aquí un poquito más hasta que nos guste cómo queda. Vale. Yo creo que una vez ya se vaya secando ya se va integrando. Y bueno, lo dejaríamos así pues aproximadamente pues de un día para otro. Yo ahora paro el... bueno, la grabación aquí y volvemos mañana, ¿vale? Yo sigo diciendo las cositas. De momento, como tengo faena voy a aprovechar esta mezcla pues para hacer todos mis otros botoncitos. La verdad es que me gusta mucho tenerlos así porque una vez que ya los tenemos acabados pues lo podemos guardar y así todo esto ya es un adelanto porque es faena que tenemos adelantada que ya los ojitos de botón ya estarían preparados. ¿Vale? Pues bueno, dicho esto nos vemos mañana. ¡Hasta ahora! Bien, pues se ha hecho la magia. Ya es otro día y como veis ya se ha secado bastante nuestra base así de cola con pintura de esta acrílica. ¿Vale? Entonces, una vez ya está bien sequita lo que vamos a elegir es la parte de papel de los ojitos que queremos que queramos hacer pues por ejemplo mira, yo voy a utilizar estos verdecitos para aquí y a ver, a ver cuál elegimos y estos lilas. ¿Vale? Vamos a elegir estos así. Por eso me los pongo por parejas porque va mucho mejor a la hora de elegirlo. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a necesitar en mi caso pues he elegido este pero cualquier cola que tengáis así de tipo escolar que sea totalmente transparente pues entonces esa es la que nos va a ir bien. Estas que lleva así como como dos partes tiene dos oberturas una que es para poner poquito que es como un tubito un dispensador y luego este que lleva como si fuera ¿Veis? Va haciendo como así como dientecitos espero que lo estéis viendo bien y bueno en esta ocasión lo que vamos a hacer es solo vamos a necesitar una gotita mirad por ahí está el perrete y bueno pues nada vamos a poner una gotita de nuestra así lo vamos a espartir y lo vamos a posicionar así más bien en la zona del medio así con el mismo culillo así de nuestro pegamento ¿Veis? Ya con esto ya quedaría pegadito que ojos más bonitos ¿eh? así en color verde la verdad es que se encuentran de todo en Pinterest hay un montón de cositas muy chulis pues nada vamos a posicionar el otro ojito si veis que se os dificulta un poquito o así tiene que quedar bien pegadito bien planito por eso tenemos que espartir bien lo que es el pegamento pues también lo podemos trabajar con pinzas por ejemplo estas pinzas pues también se podría trabajar con las pinzas eso ya como veáis ¿vale? y lo que es interesante es que quede totalmente nuestro cachito de papel pegadito ¿vale? así ¿veis? quedaría así posicionado luego vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro vale vale ponemos un poquito de pegamento lo esparcimos bien sobre todo en las esquinitas que se esparza bien 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 y ahora pues lo ponemos como veis los agujeritos ya de nuestro botón quedan totalmente cerrados porque como se quedaría así ¿lo veis? la verdad es que este pegamento pega súper deprisa y va súper bien pero bueno que si no encontráis esta marca a la que sea mientras que sea transparente ya nos hace bien vale y ya casi casi tenemos los ojitos hechos ¿veis? ahora que se pegue así un poquito bien vamos a ver con el culillo de esto que parece que como es así de plástico lo pega bien que se quede a ver bien posicionado que este se ha movido un poquito así vale ¿lo veis? qué bonitos pues casi casi los tendríamos ahora lo que vamos a posicionar bien es vamos a poner con un poquito de nuestra pintura acrílica y la vamos a poner con un puntito de luz dejarme que voy a buscar bueno pues la herramienta para hacer el puntito de luz bien pues para hacer los puntitos de luz vamos a necesitar el punteador así o bien los podemos encontrar vale así en este formato o bien estos así vale estos los he comprado por Al Express y estos de aquí en la tienda de manualilolis.com vale cualquiera de los dos nos va a ir súper bien veis en cada extremo pues tienen un diferente puntitas así vale entonces yo creo que con algo así pequeñito nos puede ir bien y aquí también estos van súper bien también porque van a nivelados cada uno con un número entonces de mayor a menor grosor vale pero bueno en principio voy a coger hoy este de aquí vale pues una vez ya lo tenemos así lo que vamos a hacer es coger un poquito de nuestra pintura acrílica en color blanco yo en la misma tapa si yo creo que vale nos vamos a poner los vosotros lo veréis al revés pero bueno porque me lo tengo que poner de enfrente entonces pero bueno lo tenéis que hacer afrente a vosotros vamos a mojar bien nuestro puntito de luz y por ejemplo vamos a hacer aquí y aquí eso sí el mismo punto luz que tengamos en un ojo lo vamos a poner en el otro vale alguna cosita así vale y en el verde pues igual yo creo que aquí le voy a poner como un desgastadito así así mojaremos bien como un desgastado yo creo que nuestros puntitos de luz ya estarían bien vamos a matizarlo con un pincelito que quede igual un ojito que en otro quiero hacer como un desgastadito así por la parte de abajo ahora pues ahora os lo enseño mira tachán quedarían así vale a ver si lo toma bien la cámara vale le haríamos ese efecto así desgastadito veis le he puesto un punto de luz aquí y otro aquí y luego un desgastadito por abajo para darle más luz y luego este le he puesto como dos dos puntitos de luz vale en principio creo creo que lo voy a dejar así vale bueno voy a limpiar el punto de luz y ahora volvemos bien ahora el siguiente paso es muy importante se puede hacer de dos maneras o una con estas pinturas así que es es la la parte de arriba es el top vale top quad pone entonces es como una como un bueno como una especie de esmalte que se utiliza pues para las pinturas de esmaltes semipermanentes y demás entonces estos esmaltes así la peculiaridad que tienen es que secan muy rápido si tenemos pues una lámpara de estas que hay de de luz ultravioleta entonces por ejemplo veis tiene por dentro a ver ves como no os lees ahora os los enseño ahora los veis mejor veis que en cuestión de segundos pues nada no lo seca súper deprisa entonces este es uno de los motivos por los cuales se hacen súper deprisa estos ojitos vale lo que más tarda es lo de la pinturita blanca que tarda pues de un día para otro pero deciros que igualmente para las que no tengáis esta especie de esmalte pues que también venden de este esmalte normal vale de transparente y por ejemplo este es de la casa Kiko vale pero hace también como un efecto de gel entonces también lo podríamos secar en la lámpara o secarlo al aire libre cualquiera de las dos opciones es buena lo que tenemos que tener en cuenta es que pongamos una base muy muy finita y luego en la parte de todo lo que es el iris del ojo entonces ahí ponerle como una parte como más gordita ¿por qué? porque eso nos hará que nuestro ojito quede como un efecto como de en 3D y queda muy chulo vale pues nada vamos a proceder vale os voy a hacer uno de cada modelo y así lo pues nada veréis con vuestros propios ojos como queda uno y como queda otro vale hasta ahora wow es que está haciendo tantísima calor que se me seca mucho en lo que es el tema de pues nada de la garganta tengo aquí la botella del agua y voy viviendo todo el rato pues nada vamos a probar primero con el top vale yo tengo este que me suelen hacer las uñitas de pues estas que son semi permanentes y bueno vamos a poner una capita más bien gordita pero que cubra todo bien es un esmalte como muy gordito dijéramos que apenas lo tenemos que escurrir vale primero pongo así la capa entera todo por igual vale bien así en los laterales y ahora lo que os digo que cojo una gota gordita y le hago así en todo lo que veis como una gota bien gordita la dejo caer así en lo que es el color del iris en esta ocasión es el verdecito vale la dejo así caer y ahora con el otro vale que es un esmalte normal la lámpara lo bueno es que de estas lámparas que te seca tanto el especial para de UV se llama para rayos UV como normal pues veis de igual manera vamos a cubrir todo la verdad es que el truco está en pegarlo bien bien lo que es nuestro papelito con el color del ojo pegarlo bien para que ahora no se levante y eso lo conseguimos si si está todo de que esté bien seco la parte blanca vale y el pegamento que que esté toda la base redondita vale bien posicionada espero que lo estéis viendo bien vale la verdad es que me queda poquito ya de este es que me gusta mucho llevar las uñitas así bien arregladitas y la verdad es que lo gasto mucho este pero bueno que cualquier esmalte transparente nos puede servir o sea por eso no os preocupéis pues bueno vamos a darle bien 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 a ver si me llega vale yo creo que está bien ahora dejaremos lo del tema de la gotita en medio vamos a ver si sale una buena gotita así en todo lo que es la base del ojo para hacer ese efecto de 3D que os digo es igual es igual que como el efecto como si fuera una lentilla pues eso eso es lo que tenemos que crear pues nada ahora ya corriendo nos vamos a nuestra lámpara por eso el cartoncillo tiene que ser pequeñito para que quepa dentro de la lámpara y lo vamos a poner en mi caso pues un minuto 60 segundos vale y ahora vamos a mirar si pasados 60 segundos pues miraremos a ver si está seco y si no lo volveremos a poner pues nada como esto ya sabéis cómo va permítimelo hacer y ahora volvemos hasta ahora bien pues mirar que chulos han quedado ya están todos sequitos la verdad es que queda súper bien este es el que hemos hecho con nuestro top así que es esta esmalte especial para pues nada esmaltes semipermanentes para las uñas semipermanentes y luego este de la derecha pues lo hemos hecho pues con un esmalte efecto gel vale con cualquiera de los dos nos queda súper chulo vale y ya están súper sequitos en la lámpara la verdad es que se secan enseguida y así podemos tener un montón ya luego para sacarlos de aquí cuando los vayamos a poner como lo hemos puesto con un poquito de silicona es muy sencillo simplemente haremos así quitamos esto vale y como esto es silicona veis que se le queda un poquito del cartón pues nada con paciencia lo vamos a ir sacando y veis ya quedaría nuestro ojito entonces lo que yo sí que me hago antes de posicionarlo es mirar bien la posición que quiero poner entonces una vez que ya lo tengo la forma del ojito hecho y demás pues mirar es muy sencillo a ver si se me ve bien dos de vale cuatro cuatro hebras de hilo van hacia la derecha y cuatro hacia la izquierda entonces cogeríamos nuestra aguja yo utilizo estas de muñequería que son de nueve centímetros pasamos todas las hebras a ver si puedo vale y ya lo pondríamos o sea a medio centímetro un lado del otro entonces este ya pasaría a la parte de atrás y haremos lo mismo pues con las otras cuatro cabos entonces una vez ya lo tenemos pasado y bien posicionado por atrás simplemente le vamos a hacer varios nodos así lo apretaríamos bien fuerte anudaríamos y es cuando ya se nos queda el ojito posicionado en la cabecita de nuestra muñeca y luego nada simplemente la parte de atrás pues se tapa con un cachito de la misma tela de esta de telita de punto de algodón en el tono que hayamos elegido y se rellena un poquito con guata y ya está vale eso es sencillo de hacer pero bueno lo importante es que ya tenéis el tip aquí de como hago yo los ojitos vale y desde aquí agradecer a pues eso a Loli Milán de Manuel y Lolis y a su hermana fina pues por todas las enseñanzas que nos aportan con sus grandes ideas y la verdad es que son magníficas a mi me caen súper bien y les agradezco mucho todo pues eso la dedicación que realizan su gran labor a enseñarnos a hacer muchas cositas así tan chulis como estos ojitos y bueno desde aquí que creo que Loli se han hecho turnos este año para atender a la tienda y demás y creo que estaba de vacaciones espero que esté descansando que se lo esté pasando muy muy bien y que venga cargadita de que haya renovado pilas para hacer muchos muchos más vídeos pues bueno otra de las cositas que me gustaría deciros que bueno que la verdad es que a veces estos ojitos pues depende como los pongamos quedan como una expresión así como de sorpresa ¿no? entonces una de las maneras que se puede evitar es yo por ejemplo ya lo utilizaba en los otros ojitos míos que son de estos de plástico entonces es simplemente coger un bolígrafo de estos así que son para pintar este mirad este bolígrafo así es de la marca Pilot y son de los que se utilizan para cuando empiezan ahora el colegio los nenes para pues a escribir los nombres en la ropa entonces este va súper bien porque si os fijáis tiene en la punta como si fuera como una bola y pinta súper bien entonces lo que hago yo con esta especie de rotulador cuando ya los tengo posicionados lo que hago es marcarle la parte de arriba como si fuera miraros lo enseño como si fuera un eyeliner ¿no? como un eyeliner una rayita por encima así para que que quede un poquito pues la forma como si fuera un pequeño pálpado entonces otra de las maneras también que quedan súper bonitos es posicionando lo que es las pestañas así como un poco tapando la parte de arriba entonces ya nos evitamos de hacerle la rayita esa depende como pongamos las pestañitas pues lo podemos hacer o no y bueno eso ya os digo cada maestrillo que como tiene su truquillo pues que lo haga como mejor pueda ¿vale? pero bueno que sepáis que es un tip que hay que tener en cuenta porque si no quedan como la expresión así como como de uuuh ¿qué pasa? ¿vale? como muy de sorpresa y bueno también es uno de los tips que ahora os voy a enseñar porque veo que hay muchas personas que se lían mucho a la hora de poner las pestañas entonces deciros que es una cosa que a mí también me pasaba entonces cuando fui al seminario que pude ir antes de la pandemia con Manuel con Manuel y Loli la Loli me enseñó ¿vale? a cómo se posicionaban y la verdad es que como siempre os digo todas las maestras lo hacen de manera tan sencilla que bueno yo aluciné y dije ¿ah? ¿ya? ¿así? o sea que yo no las estaba poniendo bien y la verdad es que las dejaba muy pegadas como para así hacia la tela y tal y quedaban bien pero no no era su forma correcta entonces al estar con ella pues me di cuenta de mi error y entonces a partir de entonces ya las las sé poner bien y bueno es un tip que me gustaría compartirlo pues con con todos vosotros corazones ¿vale? pues nada voy a prepararlo todo y ahora os lo explico que es muy chuli así ya este vídeo quedará de los ojitos y las pestañas ¿vale? hasta ahora bien corazones pues me he montado todos estos aparatejos para explicaros bien cómo posicionar unas pestañitas entonces como yo tenía estas pestañas que son así como haciendo como purpurina en tono lila pues digo pues mira como gaste una digo voy a aprovechar y así os lo explico porque son unas pestañas muy muy grandes y la verdad que ahora en cámara se va a ver muy bien entonces imaginaos ¿vale? que esto es el ojo que es más bien redondeado ¿vale? entonces lo que vamos a necesitar yo lo voy a hacer con un palito pero con la propia aguja se puede hacer ¿vale? para posicionar las pestañas entonces también vamos a hablar de lo que es el pegamento de las pestañas porque la verdad es que yo antes lo hacía con superglude ese que es de lotite y la verdad es que se caían todas la verdad es que duraban muy poquito tiempo entonces luego pues nada averigüe esta ¿vale? que es como una especie de pegamento que se utiliza para pegar las uñas postizas la verdad es que lo ha aconsejado mi maestra Loli la verdad es que funciona super super bien y bueno y nada deciros que es un como así como muy líquido entonces ¿qué pasa? que hay que ir con cuidado porque si se nos cae como es un pegamento de estos ultra rápidos pues se puede dañar todo donde estemos trabajando entonces el consejo que dio Loli también es este de ponerle un cartoncillo y así veis pues no se caerá porque este básicamente no se tiene que escurrir el pincel ni nada es super líquido y lo que me gusta mucho es que no deja la marca blanca porque en lotite si las pestañas son negras luego las tenías que andar pintando porque dejaba todo así como un blanquecino este no este es incoloro y por eso se puede pintar por ambos lados de la pestaña ¿vale? en principio os lo voy a enseñar pero bueno para que veáis que bueno que a lo mejor hay de diferentes marcas pero que esta sí va súper súper bien ¿vale? bueno pues dicho esto vamos a nuestro nuestro ojito imaginar que este es el ojito espera dejadme lo que lo pinto para que tengáis una bueno más más certera ¿no? de cómo lo vamos a hacer ¡tachán! pues bueno nuestra bolita de por spam ya se ha convertido en un magnífico ojito entonces para explicarme mejor si por ejemplo la forma es así redondita pero ¿veis? si mira hacia adelante nuestra pupila ¿vale? y el iris si mira hacia adelante nos queda como una forma así una curvatura ¿no? pues eso es lo que pasa en nuestros ojitos entonces primero vamos a coger las pestañitas de aquí de donde las tenemos posicionadas y la forma correcta de posicionarlas es lo que es dijéramos que la curvatura esta de lo que es las pestañas siempre van a ir en dirección hacia arriba ¿vale? así hacia arriba ¿vale? porque es así como se posicionan las pestañitas ¿vale? ese es un paso muy muy importante que las pestañitas siempre curven hacia arriba dijéramos ¿vale? porque yo me acuerdo así como anécdota que las primeras yo no sabía posicionarlas y cogí y las puse al revés entonces ¿qué pasó? pues que me quedó las pestañas así como mirad ya verás así ¿vale? quedaron como una postura como súper ¡oh! ¿qué pasa aquí? ¿no? como muy rara yo decía ¡uy! ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a mis pestañas? y es que estaban posicionadas al revés entonces tener en cuenta que uno de los básicos errores es ese ¿vale? que a todos nos ha pasado simplemente es coger el truco ¿vale? y girarla entonces el tema está en que siempre la curvatura vaya dijéramos hacia la parte de atrás si aquí tiene que ir la pega ¿veis? aquí es donde vamos a pegar entonces esto tiene que curvar así hacia arriba ¿vale? entonces otro de los truquillos que utiliza también mi maestra Loli es que siempre aunque ellas tienen una forma así curvadita lo que hace es darle forma al revés una vez ya la tiene posicionada van a coger pues nada una aguja yo lo hago con esto para que lo veáis ¿vale? pero esto se hace con la propia aguja ¿vale? así se le tiene que ir dando forma pero para que me lo veáis pues y que os quede bien claro pues lo vamos a hacer con este pedazo de utensilio entonces una vez ya tengo las pestañitas posicionadas la curvita hacia arriba vamos a hacer así ¿por qué? ¿veis? porque se me está arriesgando dijéramos que que la curvatura esta es muy muy importante porque como la base de nuestro ojito es mirando así en curvatura hacia hacia el lateral pues esto es muy importante de hacer lo vamos a hacer en toda la pestañita ¿vale? así vamos a darle una formita que queda así ¿veis? ya con la forma redondeada esto haremos que vayamos abriendo un poquito lo que es la pestaña y va a quedar súper chuli entonces pues nada imaginaos que esto es el ojito pues nada ahora ya es el momento de coger nuestro nuestro pegamento ¿vale? y le vamos a dar aquí en la parte de adentro ¿vale? luego en la parte del ojito también y vamos a posicionar así dijéramos ¿vale? así dijéramos que la forma de la curvatura ¿ya veis? ya hace la formita y ¡tachán! más o menos quedaría así ¿veis? que la forma así redondeada pues esto es lo que pasa es lo mismo lo que pasa que os lo he querido hacer así en grande para explicarme mejor entonces como la parte de aquí también se puede con este pegamento como es en coloro le podemos dar por la parte de atrás y por delante entonces ya quedaría totalmente nuestras pestañitas totalmente pegadas y como es ya os digo en coloro pues no hay ningún problema sí que tenemos que ir con cuidado porque como la nuestras muñequitas de tela pues si se moja mucho pues se vería ¿no? pero bueno yendo con mucho cuidado y solo poniendo una gotita la verdad es que quedan muy graciosas por ejemplo ¿veis? Lucrecia tiene sus buenas pestañitas ¿vale? así también una de los de las cositas que podemos hacer es que o bien ponemos todas las pestañitas enteras así grandes o también las podemos posicionar pues solo lo que es la parte de atrás voy a enseñaros una muñequita para explicarme mejor vale pues mirad aquí tenemos a Yuli Yuli es una muñequita que solo le he puesto las pestañas en la parte de atrás ¿lo veis? a banda y banda no toda entera como es en el caso de Lucrecia entonces también pensar que bueno que también podemos jugar un poquito con eso ¿vale? igual que nuestro ojo nuestro magnífico ojo pues bueno mirar siempre veis que la posición de las pestañas esté como la curvatura hacia dentro de la muñeca hacia la tela de la muñeca no al revés ¿vale? y ya está básicamente eso y lo que es muy importante es darle la curvatura antes de posicionarlo ¿vale? una vez ya lo tenemos por donde pega lo que es la pestañita siempre es por el lado de la pega entonces ahí le vamos a dar una forma redondeada y así ya nos queda la forma con ¿veis? con la forma del ojito y la verdad es que quedan súper súper originales porque parecen muñequitas humanas y la verdad es que me gusta muchísimo y nada pues nada básicamente esos son los tips para poner unas pestañitas de manera sencilla ¿vale? y sin complicaciones y nada teniendo en cuenta estas pequeñas cositas ya veréis como salen unas pestañitas súper chulis de todas maneras no os preocupéis que como siempre digo yo si chirría algo pues nada quitarlas las volvéis a probar las ponéis y la cuestión es seguir avanzando poco a poco e ir aprendiendo nuevas cositas ¿vale? pues nada espero que que nada que os esté gustando muchísimo este tipo de tips y trucos que estoy encantada de que estéis ahí viéndolos y bueno ya sabéis os invito a todo el mundo a suscribiros a este canal porque van a ver muchas sorpresitas y muchas cositas bien chulis pues nada os mando un besito muy muy grande para todas y todos y pues nada nos vemos en los próximos vídeos con más y mejor chaíto chao chao